¿Quién inició? ¿Quién inició? ¿Quién inició? Esto en torno a la situación actual que contamos hoy en día a nivel nacional. El doctor Juan Gai es director general de salud animal, es egresado de la Facultad de Medicina de Veterinaria y Estotecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en la Facultad de Medicina de la misma universidad, en la que posteriormente fue profesor titular en las cátedras de Virología, Microbiología en la Facultad de Odontología y es miembro de la Academia Mexicana de Medicina Veterinaria. Ha trabajado por más de 40 años en el campo de sanidad verdorpecuaria como director de la Comisión México-Americana para la Provención de la Fiebre Aftosa y Enfermedades Exóticas. Es actualmente director general de salud animal y ha estado participando o es uno de los principales responsables de que tengamos actualmente la vacuna. Bueno, bueno, ha sido un gran eslabón en esta parte de detención o detención de la enfermedad hemorrágica viral del colegio. Este doctor Juan Gai está por ahí. Sí, buenas tardes. En nombre de... Bueno, buenas tardes. Adelante. En nombre del doctor Juan Gai, quiero comentarles que él ofrece una disculpa porque fue convocado de último momento a una reunión en la Secretaría, al igual que el doctor Roberto Navarro, nuestro director de aquí de la Comisión, por lo cual me ha designado como ponente para impartir la plática que él tenía programada para este importante evento. Entonces, si no tiene inconveniente para iniciar con la presentación, sería por parte de un servidor. Me presento, soy el médico veterinario Carlos Javier Alcázar Ramiro. Yo soy el jefe del Departamento de Operaciones de Campo de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aptosa y otras enfermedades exóticas de los animales. Por esta ocasión, vamos a iniciar con esta ponencia que tenía encomendada el doctor Juan Gai, pero por motivos de agenda y, bueno, en este caso, una reunión que tuvieron que atender de manera urgente, se estará impartiendo por un servidor. Entonces, bueno, daremos inicio a la presentación. Ya puede compartir pantalla. Gracias. Bueno, el tema, como lo mencionó el doctor Vicente, está relacionado con dos enfermedades que tienen alto impacto en la producción cunícola en nuestro país. Dos de ellas son enfermedades virales y, como les comentaba, bueno, pues tienen efectos devastadores para la producción cunícola. La primera es la amixomatosis y la siguiente enfermedad es la enfermedad hemorrágica viral de los conejos, tipo 2, de reciente introducción a nuestro país y que ha ocasionado, pues, afecciones graves a la producción cunícola a pequeña y mediana escala. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la situación epidemiológica, la eficacia de la vacunación que se llevó a cabo y se está llevando a cabo actualmente y una posibilidad de que se establezca una vacuna polivalente contra estas dos terribles enfermedades para los conejos. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con la presentación. Bien, iniciaremos hablando de la amixomatosis de los conejos, una enfermedad, yo sí, que es 100% letal y, bueno, ocasiona graves pérdidas para los cunicultores. Esta enfermedad es causada por un virus, es una arbovirosis por la forma de transmisión, es una enfermedad fatal y altamente contagiosa, que es específica de conejos domésticos, en este caso el oritolagus cuniculus. Afecta también de forma leve a los conejos americanos del género silvilagus, y, bueno, es causada, como les comentaba, por un virus, un virus ADN, es un poxvirus, que pertenece a la familia poxvirida, el género leporiposvirus, y está relacionada, este virus está relacionado antigénicamente con el virus del fibroma de shock. Cabe mencionar que este virus tiene cepas de distinto poder patogénico, que van desde la 1 a la 5, y esto depende del grado de virulencia del virus. La que es altamente virulenta es la cepa 1, y, bueno, ocasiona graves pérdidas. Es importante también comentarles que este virus es sensible a los desinfectantes habituales, los desinfectantes que se ocupan de manera común en el sector pecuario. Esa es una de las ventajas, y, bueno, que de la manera que podemos, en este caso, eliminar el virus a través de una adecuada desinfección. Bueno, la distribución geográfica, originalmente este virus se descubrió en Sudamérica a finales del siglo XIX, por lo cual es endémico en esta región, sobre todo en conejos de vida libre, en los silvilagos. Para los años 50, como una medida de control biológico, fue introducida deliberadamente en Europa y en Australia, y esto fue con el propósito de disminuir la población de conejos silvestres, y, obviamente, también disminuir los efectos a parte de la agricultura en esos países. Bueno, cabe mencionar que ahora es endémica, y, bueno, finalmente no fue efectivo el fin con el que inicialmente se introdujo de manera deliberada esta enfermedad. En los Estados Unidos, su localización está restringida a Oligón, en California, y en época de lluvias ocurren episodios importantes, que es aproximadamente cada 10 años. En México, no es la excepción, hemos tenido brotes también importantes de esta enfermedad. Cabe mencionar que a partir del 2018, esta enfermedad es considerada como una enfermedad endémica para México y está encontrada, está ubicada en el grupo 3 del acuerdo de enfermedades que son de notificación obligatoria. Algo que es importante mencionar es el ciclo de transmisión, que a diferencia de la otra enfermedad viral, bueno, nos da un poco más de ventaja para poder controlar. Inicialmente, el ciclo de transmisión es a través de liebres, de conejos silvestres, que son infectados por este virus y que van a transmitir el virus a través de artrópodos, que es parte de los mecanismos de transmisión de esta enfermedad. Y, bueno, entonces los artrópodos, ya sea piojos, pulgas, ácaros, que van a picar a los animales infectados de vida libre, van a transmitir la enfermedad a conejos domésticos sobre todo. Entonces, esto se da sobre todo en zonas que son altamente densas de mosquitos y sobre todo en temporada de lluvia. Obviamente, la transmisión de esta enfermedad se da por lo general en producciones de pequeña y mediana escala, por, bueno, por las condiciones que tienen en cuanto a bioseguridad y el manejo que se da generalmente. No existe como tal un control de fauna nociva, de vectores, y, bueno, pues se llegan a producir estos brotes importantes. Posteriormente, otro de los mecanismos de transmisión, pues es por contacto directo también entre animales enfermos y animales sanos, que, bueno, obviamente van a infectarse. Y, bueno, pues de esta manera se produce la infección. Otra manera y otro mecanismo también de cual se pueden infectar los animales es a través de jeringas, algunos objetos que se ocupan como implementos de uso diario en la producción cunícola o a través también de la inseminación artificial. Bueno, los signos clínicos de esta enfermedad principalmente se presentan en dos formas, una forma clásica o modular y una forma atípica o respiratoria. La primera forma se caracteriza por la presencia de demás, unos nódulos o myxomas, mejor dicho, en partes distales, sobre todo en orejas, en hocico, en párpados. También es muy característico encontrar estas lesiones en la zona anogenital. La forma clásica o nodular también depende de la cepa, como lo manejaba yo anteriormente, de la virulencia de esta cepa. Y, bueno, puede ser, generalmente el periodo de incubación del virus va de los 7 hasta los 14 días, una vez que llegue a infectarse el animal y presentar los signos clínicos. La forma atípica o respiratoria, bueno, en esta se caracteriza principalmente una dificultad respiratoria, hay secreción nasal cerosa, hay una conjuntivitis, hay pequeños myxomas en ciertas zonas del cuerpo del animal y que, bueno, en algunas ocasiones estos signos suelen confundirse con otras enfermedades que son de manera cotidiana se presentan en las producciones cunícolas. También cabe mencionar que esta enfermedad, una de las características que tiene es que produce una inmunosupresión. Entonces, al sistema inmunológico estar deprimido predispone a otras infecciones bacterianas como pastorelosis, entre otras enfermedades, que, bueno, finalmente, si no es propiamente el virus el que está ocasionando la muerte, las infecciones van a ocasionar que se desarrolle la muerte. Aquí podemos ver algunas imágenes de las lesiones que podemos encontrar en campo de algunas de los animales que se ven afectados por este virus tan drástico. Es muy evidente encontrar, sobre todo en los orificios naturales, como son la conjuntiva, los labios, las orejas y en el ano este tipo de lesiones como podemos ver aquí en estas imágenes. La rinitis, por ejemplo, presencia de nódulos fibrosos en la nariz, en las orejas, en miembros, también pueden presentarse tumoraciones flácidas de aspecto rojizo e inflamación edematosa en los genitales, como podemos ver en la parte central de las imágenes. Esas son las características que nosotros podemos encontrar en campo y que nos hacen sospechar de esta enfermedad. Además de que, bueno, es importante comentar que es una enfermedad que causa el 100% de la mortalidad una vez que se enferman los animales. Bueno, como les comentaba, esta enfermedad la hemos encontrado brotes en México, brotes importantes. Tan solo en la última década, o bueno, desde el 2010 al 2021, se han confirmado, a través de las notificaciones que nos han hecho productores, 40 casos. Los principales estados que se han visto afectados por esta enfermedad es el estado de Puebla. En el 2010 tuvo un brote importante en la Sierra Norte de Puebla, que afectó a diversas unidades de producción a mediana escala, pero que finalmente, bueno, pues es un medio de subsistencia de las familias y que se vieron severamente afectadas. Enseguida, el estado de Tabasco, en el centro de Tabasco, también se presentan brotes periódicamente y está relacionado con las temporadas de lluvias largas. Y uno de los brotes también que siguió con un menor número de focos detectados es en San Luis Potosí. También lo hemos encontrado en el estado de Veracruz, en Chiapas, se ha reportado en Oaxaca, en las cercanías con Veracruz, en Chihuahua, en Sonora. Ahora, como podemos ver aquí, algunos de los focos reportados de esta enfermedad coincidieron con la vigilancia epidemiológica que estábamos realizando de la enfermedad hemorrágica de los conejos. Debido a la promoción de la notificación, algunos productores reportaron la signología y la muerte de algunos conejos, que obviamente al realizar los diagnósticos en el laboratorio de alta seguridad, se detectó que se trataba de esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad que desafortunadamente no tiene tratamiento, es una enfermedad viral. Hay mecanismos de prevención, como es la vacunación. Desafortunadamente en México aún no contamos con este biológico disponible para que sea aplicado en campo. En otros países se aplican vacunas heterólogas y, bueno, han tenido buenos resultados o tienen buenos resultados, pero, bueno, pues los costos de traer una vacuna de este tipo, bueno, pues son elevados y obviamente no es rentable para los productores. Se está en un proyecto de trabajar para producir una vacuna mexicana que proteja contra esta enfermedad. Se está en esto y, bueno, más adelante vamos a hablar un poco de lo que tenemos de avance. Pero, bueno, es una de las medidas de prevención. En los sitios donde se presentaba la enfermedad, bueno, pues no había otra opción más que aplicar ciertas medidas contraepisóticas, como son la cuarentena del sitio, la despoblación, al eliminar los animales, pues disminuimos la carga viral. Es importante también, se desarrollaban actividades de limpieza y desinfección. Posteriormente se hacía un periodo de vacío sanitario y alguna sentinelización. Como les digo, la enfermedad está relacionada prácticamente con temporadas de lluvias debido al mecanismo de transmisión. Afortunadamente, los sitios que se vieron afectados por esta enfermedad, pues corresponden a unidades de producción que son a pequeña y mediana escala. No hemos tenido reportes de esta enfermedad en unidades de producción cunícolas, tecnificadas, que es una gran ventaja. Y, bueno, pues esto también depende de las medidas de bioseguridad que aplican en los sitios donde crían conejos a mayor escala. Entonces, bueno, pues es la única medida, la vacunación. Y, bueno, por el momento, pues está trabajando en ello. Entonces, pues no es de extrañarse encontrar algunos conejos o mascotas, por ejemplo, con algunos signos sugestivos a esta enfermedad y que posiblemente se trate de mixtomatosis. Entonces, enseguida vamos a hablar de la enfermedad hemorrágica virada de los conejos. Que, bueno, también, como ustedes sabrán, esta enfermedad la tuvimos o registramos un brote importante a finales de los 80. Y, bueno, en su momento, el doctor Juan Gai Gutiérrez, nuestro director general, tuvo a bien participar en esta campaña de erradicación, que fue un éxito. Afortunadamente fue erradicada de nuestro país. A diferencia de esta nueva variante, pues en esa ocasión solamente se venían afectados conejos domésticos y no afectaba como tal a conejos a gazapos, a menores de 30 días, a diferencia de esta cepa. Entonces, afortunadamente, con las medidas que se aplicaron en ese momento, fueron exitosas y efectivamente se pudo controlar el brote. Años después, en el 2020, tuvimos la reemergencia de esta nueva variante de la enfermedad hemorrágica. Y, bueno, pues que hasta el momento seguimos combatiéndola. Bueno, la enfermedad hemorrágica viral de los conejos es una forma aguda y letal de una hepatitis viral, sobre todo de conejos orictulagos cunículos, con una tasa de mortalidad en adultos que varía del 70 al 100%. Es un virus que pertenece al género lagovirus, la familia calicibilidad. Existen dos tipos de esta enfermedad. El tipo 1, que era el original, digamos que el clásico, que afectaba exclusivamente a conejos domésticos y silvestres de la especie orictulagos. Cabe mencionar que la nueva variante, el tipo 2, que afecta a miembros domésticos y silvestres, no solamente afectaba a la especie orictulagos cunículos. En este caso también se vieron afectadas otras especies de liebres, por ejemplo, como la cola del bodón, la liebre cola negra, la liebre antílope encontrada en la isla tiburón. Y, bueno, por ejemplo, aquí podemos ver una de las especies de conejo silvestre, que es el conejo de los volcanes, mejor conocido, como zacatuche, que es un conejo que inicialmente no sabíamos si también se había afectado. Al ver que estaba afectando a diversas especies de conejos silvestres, se tenía la sospecha que pudiera haberse afectado y, obviamente, pues acabar con esta especie que es endémica del centro de México. Y, bueno, pues la sorpresa fue que no tuvo efecto el virus en esta especie. Se hicieron estudios de ecología y aquí en el laboratorio de bioseguridad nivel 3 para poder detectar si el conejo se podía ver afectado a este conejo y, afortunadamente, el conejo fue refractario a esta enfermedad, no se vio afectado. Entonces, bueno, eso finalmente es una pauta para poder seguir investigando cuáles eran las características de esta enfermedad y hasta dónde podía llegar su magnitud. Bueno, ya después de un año que la tenemos aquí en nuestro país, ya tenemos más avances en cuanto a su comportamiento, aunque todavía nos sigue sorprendiendo. Pero, bueno, es importante saber que, bueno, pues no nada más son los conejos domésticos los que se ven afectados y, bueno, eso ha, pues sí, nos ha complicado el cómo erradicar, cómo controlar bien esta enfermedad porque, bueno, finalmente estas especies se mueven en todo el país, sin todo, la libertad, y no podemos controlarlas como tal. Más adelante vamos a ver los mecanismos de transmisión. Aquí les quiero presentar el árbol filogenético de la enfermedad hemorrágica del conejo tipo 2 que fue detectado originalmente en Chihuahua. Este es el árbol filogenético que se fue a través de una secuenciación genética profunda que se realizó en uno de los laboratorios de aquí del Cenacica, en el Cenapa, ubicado en Jutepec, y que gracias a esto pudimos secuenciar el virus y obtener su árbol filogenético que además nos sirvió para el desarrollo de la vacuna. Los mecanismos de transmisión de la enfermedad pueden ser de diversas maneras, como ya lo vimos en campo y lo que les comentaba, nos ha sorprendido mucho cómo se transmite. Una de ellas les comentaba, al transmitirse a través de conejos de vida libre y libres, bueno, pues el mecanismo era que a través de incluso los cazadores, la fauna nociva, había infecciones de conejos silvestres y estos llevaban a su vez a los conejos domésticos la enfermedad. Entonces una de las rutas de transmisión era a través de conejos que morían en campo y que bueno, que finalmente, o los cazadores capturaban conejos enfermos y pues iban transmitiendo el virus, iban diseminando el virus. Otro de los mecanismos que encontramos o que también es viable, es a través de artrópodos, que finalmente es mecánicamente como transmiten el virus y se ha encontrado que bueno, en granjas o más bien en unidades de producción que tienen altas densidades de insectos como moscas y que bueno, pudieron haber estado en contacto con liebres o con conejos muertos que fueron afectados por la enfermedad, pues pueden estar llevando mecánicamente a la enfermedad. También se tenían algunos estudios y algunas sospechas de que a través de parásitos se estuviera llevando a cabo la transmisión de este virus que se está investigando aún todavía y bueno, todo depende de la carga viral que se presentara, pero finalmente esto ha sido también algo importante que nos ha complicado el control de la enfermedad y sobre todo en unidades que no se han vacunado aún, estos son mecanismos que transmiten y no necesariamente como pensábamos originalmente que el virus se transmitía solamente cuando el animal infectado tuviera contacto con los animales domésticos, por ejemplo, si eran silvestres y conejos domésticos o a lo mejor pensábamos que era a través del forraje, sino que también este tipo de artrópodos, de insectos pueden estar acarreando el virus de manera mecánica y sabemos que es un virus demasiado resistente y muy difícil de eliminar. Y el mecanismo de transmisión que se da a través del medio silvestre, bueno, pues tiene que ver con las poblaciones, la densidad sobre todo de poblaciones de liebres y de conejos silvestres en la continuidad de corredores donde se han encontrado este tipo de animales también está relacionado con que, bueno, finalmente conejos enfermos llegan a brevaderos, a sitios de forrajeo, contaminan el agua, contaminan el forraje, las pasturas y finalmente los animales sanos llegan a estos sitios y así se va distribuyendo a través de estos animales. Otro mecanismo de transmisión también ha sido a través de los depredadores que finalmente parte de la cadena trófica que llegan animales, consumen cadáveres o capturan animales que están, pues, de alguna manera enfermos y que no tienen la capacidad de escapar de los depredadores, pues finalmente son capturados y consigo llevan la enfermedad. Entonces, muchas veces estos animales depredadores no necesariamente son silvestres, sino algunas veces son perros, incluso perros domésticos que salen al campo y, bueno, dentro de sus recorridos, pues llegan a capturar estos animales y no se traen solamente la prensa, sino también el virus. Y, obviamente, de esta manera van ingresando a las unidades de producción cunícola y, bueno, pues ocasiona lo catastrófico. Bueno, los signos clínicos principales que se observan en esta enfermedad es una enfermedad muy aguda y, bueno, ya muchos colegas se han enfrentado a este virus, ya lo han visto en campo y, bueno, pues tienen ya la experiencia o la mala fortuna de haberlo visto. Principalmente se encuentran animales deprimidos, hay anorexia, vamos a encontrar convulsiones y en algunos casos ni siquiera vamos a encontrar un signo previo, solamente se encuentran animales muertos. Hay una muerte súbita porque el periodo del curso de la enfermedad puede ser tan corto, de menor a 12 horas. Entonces, muchas veces ni siquiera alcanzan a detectar signos los productores, solamente observan una mortalidad elevada de conejos y en algunos llegan a encontrar que sí es característico, no siempre se presenta, pero es la epistaxis, la presencia de sangre espumosa por la nariz y, bueno, pues esto hace sospechar de la enfermedad. En algunos animales que el curso de la enfermedad es más allá y, obviamente, como es una enfermedad que produce una hepatitis severa, encontramos alguna intericia en la conjuntiva y esclerótica, como se ve aquí en las principales imágenes, en las tres imágenes de la parte superior izquierda, podemos ver algunos animales que se habían infectado y que, bueno, lograron sobrevivir un poco más y encontramos este tipo de lesiones. Y, bueno, pues finalmente es lo principal que se reporta. En México, como les comentaba, el año pasado, en abril, para ser exactos, recibimos una notificación de mortalidad de conejos. Cabe mencionar que, previo a esto, ya teníamos una alerta por parte de los Estados Unidos de América en donde se tenían reportes ya de esta enfermedad en animales silvestres y algunos brotes que habían encontrado en conejos domésticos. En este caso, no es tan importante la producción cunícola para los Estados Unidos. Y, bueno, los brotes que se encontraban pues eran muy aislados. Entonces, gracias a esta alerta que, bueno, en cooperación con nosotros, con Senacica, se está realizando, pudimos reforzar nuestro programa de vigilancia epidemiológica para esta enfermedad y fue así como pudimos detectar en ese momento la enfermedad a través de un reporte que se hizo por un médico veterinario, un pasante de medicina veterinaria, que nos reportó la presencia de una mortalidad elevada en su predio y que, bueno, al realizar la investigación epidemiológica se pudo confirmar que se trataba de esta enfermedad. En ese entonces, obviamente, no teníamos conocimiento pleno de la enfermedad. Obviamente, no pensábamos ni siquiera que íbamos a desarrollar una vacuna para controlar el brote. Nosotros no sabíamos hasta dónde podía llegar esta enfermedad. Sin embargo, el Senacica, pues, reforzó su vigilancia epidemiológica, la promoción de la notificación, se empezaron a distribuir por diversos medios cómo se presentaba la enfermedad, los mecanismos de transmisión para que, obviamente, los productores pudieran detectar oportunamente brotes o evitar la introducción a través de los diversos mecanismos de transmisión que ya les había mencionado. Entonces, finalmente se confirmó y, bueno, pues, de ahí vimos cómo se pudo haber movido la enfermedad. En el 2010, esta enfermedad se había reportado en Francia. Posteriormente, se reportaron algunos brotes en el 2016 en Canadá. En el 2018, ya estaba en Estados Unidos, teníamos reportes en animales silvestres y en animales domésticos. Para abril del 2020, se encontraba ya en México y, bueno, esta enfermedad fue avanzando, pues, de alguna manera rápida. se tenía calculado que esta enfermedad estaba avanzando aproximadamente siete kilómetros por día su recorrido para llegar al centro del país. Después de todo esto que estuvimos observando, bueno, finalmente la enfermedad se distribuyó. como podemos ver aquí en este mapa, es la distribución de los focos que detectamos de esta enfermedad y, como pueden ver, está bastante distribuida en todo el país. Hasta el año pasado todavía no teníamos reportes de enfermedad en el centro del país. Estaba avanzando, lo tenemos en Zacatecas. Y, bueno, la parte que era preocupante, pues, era sobre todo el Estado de México y de algo que tiene una producción de conejos elevada. y, bueno, finalmente, pues, ocurrió lo inesperado. Tuvo que, o lo más bien lo que no queríamos que pasara. La enfermedad llegó hasta el Estado de México. En enero se reportó el primer foco en Texcoco, que es un municipio que tiene una alta densidad de conejos. Y, bueno, en general, por todos los casos que se confirmaron, tenemos contabilizados 403 focos de esta enfermedad en 19 estados del país. En Leporidos Silvestres se pudieron confirmar 31 casos y muchos de ellos, bueno, fueron porque, pues, no pudimos obtener las muestras adecuadas en el tiempo que se reportaba. Pero, sin embargo, se tuvieron diversos avistamientos, reportes de avistamientos de liebres y conejos silvestres muertos en el campo. Entonces, muchos productores, campesinos, reportaban la presencia de este tipo de enfermedades. Y, bueno, mucho de esto también la transmisión, pues, derivó de las malas prácticas que se realizan muchas veces en los traspatios. Que, bueno, si hay animales enfermos, se eliminan de una manera inadecuada, son tirados en basureros, esto a su vez contamina el forraje, contamina también, pues, otras especies de animales, por ejemplo, los perros, que pueden después estar llevándola consigo la enfermedad. Bueno, pues, comentaba, estos son los casos que se confirmaron hasta el mes de agosto, 403 casos en animales domésticos. Algo que es importante señalar es que de todos los casos que hemos detectado, ninguno corresponde a alguna unidad de producción tecnificada. Todos los focos fueron detectados en traspatios, sobre todo, algunos en conejos mascotas, y en otros casos se detectaron en algunos conejos que estaban en producciones a mediana escala, donde, bueno, pues, no pasaba más allá, no se trataba de granjas tecnificales. Muchos de estos, cabe mencionar que en el Estado de México, como les digo, hay una alta producción, alta densidad de conejos, pues, finalmente se vieron afectados. Muchos de ellos se producen con el fin de comercializar como mascotas. Algunos datos epidemiológicos del brote que se registró en México, lo podemos ver en la siguiente gráfica, el número de animales susceptibles, enfermos y muertos. De forma general, la población susceptible fue de 21,882 conejos, de los cuales se tuvo registro de enfermos de 10,315 y 9,071 conejos muertos por la enfermedad. Con todo esto, se pudo obtener una tasa de mortalidad del 41.45%, una tasa de letalidad del 87.94%, y la tasa de ataque fue del 47.14%. Como podemos ver aquí, el Estado de México fue el que mayormente se vio afectado por la alta densidad de conejos que tiene, enseguida el Estado de Hidalgo, en Baja California se tuvieron varios focos también confirmados, Chihuahua, Zacatecas, y así hasta el último estado que en ese momento se tenía registrado era Morelos, en Veracruz también tuvimos algunos focos ya confirmados, pero bueno, fueron los menos afectados. Para ese entonces, obviamente, cuando estos estados manifestaron o reportaron sus primeros casos, ya se tenía un gran avance en la vacunación y en estos estados ya se estaba llevando a cabo la vacunación. Entonces, eso pudo amortiguar la transmisión de la enfermedad y que obviamente se siguiera extendiendo. A través del tiempo pudimos sacar esta gráfica del 2020 y 2021 de cómo se fue manifestando la infección de la enfermedad y bueno, podemos ver que desde abril, que fue cuando inició el problema, incrementaron los casos y después vimos una caída drástica por el mes de octubre, noviembre, diciembre, que bueno, coincide generalmente con las temporadas de sequía, que bueno, como lo mencionamos anteriormente, la transmisión depende mucho de los conejos de vida libre, pues en esas temporadas pues baja la densidad poblacional. Y bueno, entonces, hasta el mes de agosto se tuvo este registro y ya podemos ver en esta gráfica cómo fue y coincidió con el año anterior la cantidad de focos que se estuvieron reportando. Bueno, gracias a los esfuerzos que se hicieron Senacica a través de la Dirección General de Salud Animal y la productora nacional de biológicos veterinarios, se logró realizar una vacuna, una vacuna que fue desarrollada de alguna manera en un tiempo récord. Les digo, inicialmente, nosotros no pensábamos que fuera a ser viable la producción de una vacuna en un tiempo tan rápido porque finalmente me parece que el tiempo en la ponencia ya pasó. Le damos, si quiere, dos minutos más para continuar, para terminar. Gracias. Su micrófono. Doctor, tiene el micrófono apagado. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Así es. Vamos nuevamente. Vamos sobre tiempo, doctor. Sí, está bien. Bueno, entonces, las estrategias de vacunación que se realizaron fueron tres. Una fue vacunar a conejos en las zonas donde estaban los focos. Otra fue a través de un registro que se hacía en las representaciones estatales y cualquier productor podía acceder a la vacuna. Y otra de las estrategias a través de la Federación de Médicos Veterinarios fue instalar módulos de vacunación a nivel nacional para vacunar conejos mascotas. Estas estrategias fueron efectivas y bueno, pues con esto se lograron vacunar un gran número de conejos. Hasta el mes de agosto teníamos contabilizados 400.170 conejos inmunizados y que bueno, finalmente la vacunación fue efectiva. Tal es el caso que pudimos hacer un estudio de campo para evaluar la efectividad del biológico y pudimos comprobar que efectivamente estaba dando la protección necesaria. se hizo un estudio serológico mediante un tamaño estadístico de muestra en donde se muestraron animales hijos de madres vacunadas con peso a mercado y pudimos detectar estos títulos de anticuerpos en estos animales. Como podemos ver aquí los títulos son bastante buenos y esto nos le confería a los hijos de las madres vacunadas una protección que impedía que los animales se infectaran por lo menos en el tiempo de engordo. Con esto pudimos comprobar la efectividad de la vacuna y bueno es una vacuna que actualmente ya está disponible de manera comercial y que la comercializa la productora nacional de biológicos veterinarios y bueno pues ya así ya es recomendación para todos los grupos. Nuevamente ya no le escuchamos doctor Carlos Me parece que estamos teniendo fallas con su conexión doctor Sí, bueno Ya lo escuchamos nuevamente Una disculpa que voy ya contra valor nada más quiero mencionar sobre las posibilidades del desarrollo de la vacuna que actualmente ya contamos con la semilla para la producción de una vacuna se han realizado ensayos de control de calidad para determinar la efectividad de la semilla y efectivamente produce la titulación en los conejos que se han inoculado a diferencia de la enfermedad hemorrágica bueno para el desarrollo de la masa antigénica se puede utilizar cultivos celulares no así no así para la enfermedad hemorrágica que forzosamente teníamos que utilizar conejos y necesitamos salas de aislamiento para poder reproducir el virus entonces es más viable la producción de esta vacuna se están evaluando obviamente que a través de Pronavive se realice la producción masiva de la vacuna y también el hecho de que sea una vacuna bivalente dado que la amizomatosis solo se presenta en zonas tropicales donde hay alta necesidad de mosquitos y bueno la hemorrágica está distribuida y los mecanismos de transmisión son diferentes entonces se está evaluando el desarrollo de esta vacuna pero dentro de poco ya vamos a tener nuevas noticias de estas vacunas por último solamente quiero concluir con las medidas que se han recomendado para evitar el ingreso de ambas enfermedades a las unidades de producción culícola y es evitar el ingreso de personas vehículos limpiar y desinfectar constantemente las instalaciones comederos bebederos designar áreas de cuarentena para introducir animales de reemplazo llevar a cabo control de fauna nociva y plagas sobre todo moscas que se han demostrado ser importantes vectores en la transmisión de la enfermedad es recomendable el uso de malla mosquitera vacunación contra la enfermedad hemorrágica en este caso a reproductores y reemplazos sobre todo la revacunación debe de ser anual y sobre todo medidas preventivas generales como son tratamientos suplementos desparasitaciones antibioterapias entre otras con esto quiero concluir digo tuve que avanzar muy rápido la presentación si tienen dudas con gusto les podemos responder y si no alcanzamos a responder pues a través de los correos les vamos a dar respuesta a todas sus dudas agradezco mucho su atención agradecemos al médico veterinario y tecnista carlos javier alcazar la sección de preguntas la vamos a hacer hasta el final de la sesión vamos a tener media hora para una sesión de preguntas y vamos a pasar a la siguiente ponencia la cual es titulada programas de vacunación para conejos en otros países en parte el médico veterinario y zootecnista Miguel Ángel Martínez Castillo y su servidor médico veterinario y zootecnista Luis Vicente Jiménez Castillo el doctor Miguel Ángel Martínez Castillo es médico veterinario y zootecnista por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene maestría en ciencias de la producción y de la salud animal y tiene diplomados también tiene un área una amplia experiencia en el área cunícola su servidor al igual que el doctor Miguel Ángel Martínez soy médico veterinario y zootecnista por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México también con maestría en ciencias de la producción y salud animal y también con amplia experiencia en producción cunícola podemos poner la presentación por favor gracias a partir de abril de 2020 la cunicultura mexicana experimentó una conversión de 180 grados en el aspecto zoosanitario se introdujo a territorio nacional la enfermedad hemorrágica viral en su variante 2 y por sus características de dispersión no pudo ser contenida difundiéndose rápidamente a casi todo el país después de analizar objetivamente la situación las autoridades sanitarias federales decidieron enfrentar esta enfermedad de los depóridos mediante la aplicación de una vacuna específicamente elaborada a partir de conejos infectados y muertos en varias granjas del país la generación de la vacuna se realizó en un tiempo relativamente corto y comenzó a aplicarse únicamente a los reproductores de las granjas pero aún deben esperarse los resultados para analizarlos y saber la eficacia de la medida lo que es contundente y definitivo es que esta enfermedad de los conejos llegó para quedarse y a partir de ahora el conicultor deberá acostumbrarse a vacunar a sus animales para protegerlos si a esto le aunamos que durante los últimos 10 años se ha presentado aisladamente brotes de mixomatosis entonces el aspecto profiláctico cunícola se contempla muy complicado por más de 40 años la crianza de conejos en México se practicó en pequeña escala aplicando medidas básicas de bioseguridad con las fronteras cerradas a la importación de productos cunícolas sin atreverse a dar el salto a la industrialización y esperando pacientemente que esta actividad pecuaria creciera milagrosamente durante todo este tiempo se creyó que se tenía una cunicultura sana porque no había grandes problemas sanitarios ni se aplicaban vacunas pues no era justificable ni posible por su indisponibilidad comercial local pero ahora la realidad súbitamente se ha manifestado diferente a partir de este año el cunicultor tendrá que aplicar vacuna contra la enfermedad hemorrágica ciertamente a un costo accesible pero a costa de su bolsillo deberá aplicar programas de bioseguridad puntualmente y tendrá que llevar a cabo un control estricto de gastos para estar en posibilidad de trabajar con rentabilidad para algunas enfermedades como la hemorrágica viral y la mixomatosis la vacunación es fundamental para tratar de proteger a los conejos pero ¿qué son las vacunas? ¿cómo protegen a los animales? ¿qué tipos de vacunas existen? ¿por qué a pesar de estar disponibles en muchos países las enfermedades siguen causando estragos? ¿por qué es necesario seguir perfeccionando las vacunas? ¿por qué con el paso del tiempo pierden eficacia? estas son algunas de las muchas preguntas que surgen al respecto las vacunas son preparados antigénicos constituidos por microorganismos vivos o muertos o por algunas de sus proteínas o toxinas que son capaces de inducir una respuesta inmune protectora y duradera frente al mismo microorganismo virulento sin producir efectos secundarios potencialmente y según el agente etiológico utilizado las vacunas pueden ser bacterianas víricas parasitarias o fúngicas y dependiendo del número de agentes ante los que proteja las vacunas se dividen en monovalentes y polivalentes según la metodología utilizada para su elaboración las vacunas pueden ser convencionales y de nueva generación las primeras utilizan los principios metodológicos originales y fundamentales las segundas son producto de la ingeniería genética a pesar de los avances científicos la mayoría de las vacunas en uso son de carácter convencional históricamente la producción de vacunas implica el aislamiento de agentes infecciosos su atenuación o inactivación y la obtención de cepas no virulentas durante muchos años las vacunas atenuadas y o inactivadas han sido la base para la erradicación y o control de las principales enfermedades infecciosas animales hasta nuestros días la primera vacuna científicamente reportada la preparó Edward Jenner en 1796 observó que las personas que habían padecido la viruela vacuna mucho más benigna que la humana se hacían refractarias precisamente a la viruela humana por lo que hizo un preparado con vesículas de vacas infectadas que inoculado a personas sanas las protegía de la enfermedad por haber sido originada en la vaca se le llamó a este producto vacuna y al virus que se empleó se le llamó vacinia cien años después Luis Paster demostró que se podía inducir inmunidad utilizando microorganismos homólogos o sea aquellos que causan la misma enfermedad pero modificado o inactivado Paster utilizó vacunas inactivadas para el carbunco y vacunas atenuadas para la rabia en 1885 el diseño de sus vacunas ha sido la base para la generación de las vacunas convencionales hasta ahora utilizadas el mecanismo inmunitario de la vacunación fue aclarado por Frank Burnett en 1957 con la teoría de la selección clonal el antígeno apropiado induce como respuesta primaria una estimulación clonal de linfocitos T y B y la formación de células de memoria capaces de desencadenar la misma respuesta ante una exposición posterior frente al mismo antígeno las vacunas clásicas o convencionales pueden ser atenuadas o inactivadas las vacunas atenuadas son aquellas que utilizan un agente infeccioso vivo homólogo al que provoca la enfermedad pero cuya virulencia ha sido disminuida o atenuada pero induce protección al desencadenar una respuesta inmune duradera si es preparada con un solo agente infeccioso la vacuna es de carácter monovalente si utiliza más de uno es polivalente los métodos para atenuar la virulencia de los agentes patógenos pueden ser a adaptación del agente infeccioso a un hospedador distinto o alternativo por pases subsecuentes b disminución de la patogenicidad por adaptación a la replicación o multiplicación bajo condiciones de temperatura no óptimas c atenuación por la realización de un gran número de pases bajo condiciones adversas para el patógeno d atenuación por métodos químicos mutagénicos y e atenuación por recombinación en donde se combina la información genética de dos virus uno de los cuales es a patógeno el método de atenuación más utilizado en la actualidad se basa en realizar un gran número de replicaciones virales en líneas celulares o de cultivos bacterianos subsecuentes en medios apropiados teniendo como resultado la disminución de la virulencia pero conservando el microorganismo la capacidad de multiplicación suficiente para estimular al sistema inmunológico un riesgo latente dentro de cualquier método de atenuación es que la virulencia puede ser reversible otro otro aspecto crítico de este tipo de vacunas es que deben mantenerse en una cadena de frío permanente para evitar que el agente infeccioso se inactive parcial o totalmente por lo general las vacunas vivas atenuadas inducen una respuesta inmune superior a las inactivadas o muertas pues estimulan mayor cantidad de mecanismos inmunológicos protectores tanto relativos a la inmunidad humoral como a la celular en el hospedador las vacunas inactivadas son elaboradas con agentes infecciosos inactivados o muertos por algún método físico o químico suelen inducir una protección menor si se compara con las atenuadas pues sólo estimulan la inmunidad humoral lo que implica la necesidad de aplicar dosis subsecuentes para mantener la protección y a concentraciones vacunales más altas sin embargo tienen la ventaja de que son más estables y seguras que las atenuadas pueden producirse a partir de agentes infecciosos muertos o completos o a partir de alguna de sus fracciones o productos de secreción por ejemplo las exotoxinas bacterianas inactivadas a este tipo de vacunas también se les denomina toxoides generalmente no requieren refrigeración o la cadena de frío y son más resistentes a las variaciones ambientales estas vacunas no pueden experimentar reversión a la forma virulenta para mejorar su respuesta inmunológica generalmente se les añaden adyuvantes que las potencializan cabe recordar que los adyuvantes son sustancias que incrementan la producción de anticuerpos y fortalecen la memoria de la respuesta inmune en los animales vacunados los más comunes son compuestos a base de aluminio pero también los hay tensioactivos y derivados de sustancias medicinales naturales de manera experimental se ha probado que algunos compuestos herbales de remedios chinos tradicionales pueden mejorar la respuesta inmune de la vacuna comparada con vacunas donde se utilizaron adyuvantes de aluminio y solución salina fisiológica los métodos físicos y químicos para atenuar a los agentes infecciosos no deben modificar sus propiedades estructurales para mantener la capacidad inmunogénica el método físico inactivante más utilizado es el calor dentro de los productos químicos resalta el formor y los agentes quenantes como el óxido de tileno y la propia lactona también existen las autovacunas que son productos vacunales elaborados a partir de aislamientos de agentes infecciosos provenientes de uno o más individuos enfermos de una granja y que son aplicados al resto de los animales de la misma explotación y áreas circunvecinas pueden ser monovalentes o polivalentes son especialmente útiles cuando se carece de una vacunación específica comercial o cuando la disponible posee diferencias antigénicas suficientes que la hacen inservible las más comunes son de carácter bacteriano pero también pueden ser virales en las autobacterinas la bacteria es aislada a partir de muestras de animales apropiadas se identifica y se cultiva de manera pura para después promover su crecimiento en grandes cantidades auxiliándose de fermentadores después se efectúa un control de titulación y se le añaden adyuvantes para finalmente inactivarla con formol o aciridinas para concluir un tratamiento térmico apropiado es recomendable hacer pruebas de esterilidad e inocuidad antes de utilizarlas en campo vacunas de nueva generación los avances en inmunología biología molecular en genería genética han permitido identificar en un gran número de agentes infecciosos proteínas altamente inmunogénicas y expresarlas en diferentes vectores de ampliación o bien eliminar proteínas relacionadas con la virulencia de esta manera las vacunas de nueva generación están elaboradas no a partir de agentes infecciosos completos sino a partir de sus fragmentos la ingeniería genética también ha permitido agregar proteínas inmunogénicas para potenciar la respuesta inmune tanto celular como moral así de esta manera lograr respuestas más intensas y duraderas no requiriendo dosis frecuentes de refuerzo o de recuerdo las vacunas de nueva generación pueden ser de subunidades de proteínas sintéticas recombinantes de ADN de reversión genética entre otras las vacunas constituyen el único medio eficaz de prevención para las algunas enfermedades pero han tenido que irse perfeccionando pues los agentes patógenos son diversos los microorganismos mutan y las estrategias de los programas de vacunación se van adecuando conforme se conoce más a las enfermedades a nivel del laboratorio se han intentado producir vacunas contra virus bacterias parásitos y hongos pero los resultados no siempre han sido exitosos aquellas con las bacterias patógenas denominadas bacterinas son efectivas temporalmente pues las cepas mutan frecuentemente y también se han intentado elaborar vacunas contra la coxidiosis hepática y otros parásitos se han obtenido bacterinas a partir de una sola granja y consecuentemente son sólo útiles en ellas además debido a las mutaciones de las bacterias las bacterinas pierden eficacia de un año para otro razón por la cual los laboratorios que las elaboran comercialmente pierden dinero e interesa en seguirlas produciendo en las en las en las bacterinas es importante el llamado efecto booster o de recuerdo el cual consiste en un incremento de la respuesta inmunitaria como consecuencia de la revacunación relativamente cercana a la primovacunación a las tres o cuatro semanas posteriores en las autobacterinas suele recomendarse la aplicación de una tercera dosis a los dos o tres meses de la segunda generalmente después de seis u ocho meses de la primovacunación se recomienda otra vez la obtención de muestras biológicas para la obtención de una nueva bacterina si bien la mayoría de las vacunas se aplican por vía parenteral aquellas contra bacterias digestivas demandan su aplicación por vía oral se han generado bacterinas contra salmonellosis estafilococosis pastelelosis colibacilosis y pseudomoniasis mismas que han tenido solo éxito parcial y que se recomiendan bajo condiciones de riesgo concretas y muy específicas también se han experimentado con vacunas contra micoplasmosis y clamidiosis entre otras generalmente las vacunas contra virus son más eficaces y son más útiles por varios años normalmente no provocan efectos indeseables pero hay excepciones algunas vacunas desarrollan abscesos en el sitio de la aplicación otras raramente provocan abortos reabsorción embronaria o mortinatos y varias causan choque de hipersensibilidad imputable a susceptibilidad particular la biotecnología y la biología molecular han permitido elaborar vacunas con antígenos específicos o combinaciones de ellos con lo cual se disminuye el estrés entre los animales el trabajo de aplicarlas y mejora la eficiencia de la vacunación en concreto la única recomendación práctica para proteger a los conejos de granja y de compañía es que deben ser vacunados contra las tres enfermedades víricas más peligrosas mixomatosis enfermedad de hemorragia viral tipo 1 y la tipo 2 la vacuna contra la mixomatosis se debe poner como mínimo cada seis meses pero a partir de los tres meses de efectividad se ve reducida lo adecuado es aplicarla en primavera y en otoño para conejos que están en zonas de campo o que salen al exterior se recomienda ponerla cada tres meses existen esquemas de vacunación de enfermedad de hemorragia viral de administración de dosis única en conejos de granja demostrando protección desde los cinco días posterior a la vacunación y obteniendo protección total posterior a las tres semanas particularmente existen dos tipos de vacunas contra la mixomatosis las homólogas con y tienen el virus que produce la mixomatosis tienen una alta protección pero causan una reacción adversa en muchas ocasiones provocando la enfermedad o algunos de sus síntomas las heterólogas contienen el virus de una enfermedad denominada fibroma de Shaw este virus produce una inmunidad cruzada contra la mixomatosis la efectividad es baja pero no suele dar reacciones adversas significativas en el año 2020 salió al mercado en Europa la vacuna recombinante que protege contra las tres enfermedades mixomatosis enfermedad hemorragica viral tipo 1 y la tipo 2 se aplican cada año es la única diseñada para proteger a conejos de compañía es una vacunación recombinante basada en el virus de la mixomatosis manipulado genéticamente para reducir su virulencia la cual contiene proteínas que desencadenan la inmunidad frente a la hemorragica viral clásica y la variante la inmunidad frente a la mixomatosis es tan alta como la de las vacunas homólogas pero el riesgo de reacciones adversas es muy bajo como es de reciente acreción habrá que esperar sus resultados es importante hacer notar que la mayoría de las vacunas para conejos se han desarrollado para animales de granja en este contexto la muerte de algunos animales no es tan relevante como el caso de los animales de compañía cabe señalar que los conejos para consumo humano son sacrificados habitualmente a los 70 días de edad y la protección a largo plazo solo es necesaria para los reproductores por el momento la vacunación contra la enfermedad hemorragica viral tipo 2 será necesaria en México pero será imprescindible valorar objetivamente sus resultados para poder hacer recomendaciones concretas a los conicultores hay que recordar que es una vacuna monovalente de virus inactivado un problema importante que no debe perderse de vista es que la variante de la enfermedad hemorragica viral tipo 2 también afecta a conejos silvestres y a liebres por lo que deberá hacerse algo en este sentido para evitar la dispersión de la enfermedad en Europa se han generado vacunas recombinantes contra misomatosis y enfermedad hemorragica viral tipo 2 utilizando la proteína de la cápside BP60 para procurar la obtención de leporios silvestres por la transmisión horizontal ya sea por contacto físico o a través de las pulgas pero aún no se han aplicado masivamente en el campo aunque se han hecho pruebas desde 2007 para aplicar vacunas en animales silvestres con cierto grado de éxito la realidad es que el problema está lejos de ser controlado otra alternativa para vacunar a los leporios silvestres es la utilización de plantas capaces de producir el antígeno vacunal y que puedan ser digeridas por los animales en campo en este sentido se han obtenido plantas de patata capaces de producir la proteína BP60 componente mayoritario de la cápside del virus de la enfermedad hemorrágica las vacunas también deben evaluarse en conejos de compañía pues su comportamiento puede ser diferente que en los conejos de granja ante la presencia intermitente de la misomatosis en el territorio nacional será importante analizar la posibilidad de elaborar una vacuna polivalente contra ambas enfermedades virales existe la experiencia en otros países de la generación de este tipo de vacunas con un nivel de éxito aceptable curiosamente mientras que la mayoría de los países busca una vacuna eficaz para evitar la dispersión de la enfermedad de hemorrágica viral Australia pretende la disminución de la población de conejos silvestres a través de la dispersión masiva del virus sin embargo a pesar de la disminución inicial de los conejos estos finalmente han sobrevivido generando mecanismos de defensa diversos o mediante la presión de virus alternos que les confieren inmunidad cruzada lo cual valdría la pena estudiar para generar estrategias de protección mas eficientes es importante hacer notar que la vacunación constituye una herramienta causada al control de enfermedades pero no hace inmune a los animales los conejos estarán más protegidos contra infecciones posteriores y tendrán mayor probabilidad de sobrevivir además el paso del tiempo permitirá conocer las repercusiones económicas que esta medida profiláctica impactará en el bolsillo del cunecultor doy la palabra al doctor Miguel Ángel Martínez adelante doctor hola que tal buenas tardes espero que haya sido interesante la presentación que el doctor Luis Vicente y yo tuvimos a bien tratar de elaborar para poder informar acerca de esta problemática de acuerdo también a las algunas preguntas que pude observar en el chat es importante reconocer que hablar acerca de las vacunas es un tema similar a lo que estamos viviendo curiosamente con respecto a la pandemia todo el mundo habla de vacunas todo el mundo habla acerca de la importancia de que debería de tomarse medidas eficaces todo el mundo habla acerca de que por qué no existen resultados confiables o por qué hay tanta discrepancia con las vacunas hay que entender que la generación de vacunas es un proceso muy complejo que demanda constantemente estar verificando resultados esto es importante y lo refiero ahora a lo que estamos viviendo respecto al sector cunícola hablar acerca de la vacuna y decir y dar datos contundentes de que la vacuna que se elaboró y como hemos dicho hemos ponderado adecuadamente y felicitado a las autoridades que han generado esto sin embargo es necesario reconocer que todavía hay que evaluar los resultados si bien ahorita por parte del médico que hizo la presentación de la ponencia del doctor Guy nos hacía ver precisamente que se han hecho algunos estudios sin embargo hay preguntas por ejemplo que son pertinentes y que viene el chat y dice bueno y entonces ¿cuándo vamos a vacunar cada cuando? cada año cada seis meses cada cuando ¿sí? de acuerdo a las recomendaciones que ha dado Pronavives dice que hay que vacunar cada año pero eso precisamente son situaciones y recomendaciones que tendrán que ir verificándose conforme vaya aplicándose la vacuna ¿sí? existen todavía muchas preguntas que no se pueden contestar tomando en cuenta que esa es una primera experiencia con esta enfermedad con los animales del país que estamos esperando a ver cómo reaccionan hay una gran cantidad de preguntas que creo yo ¿sí? deberán todavía esperar un tiempo para poder ser contestadas cabalmente algunas de ellas ¿sí? se pueden elucubrar y decir que pudiera haber un curso X o Y de las vacunas también aprovecho rápidamente para decirles que hay por ejemplo algunas personas que están preguntando por vacunas contra bacterias vacunas contra parásitos perdón es importante hacer notar que muchas de estas vacunas por un lado han sido experimentales por otro lado que cuando se liberaron al mercado ¿sí? pues tuvieron un éxito relativo y por lo tanto pues algunas de ellas dejaron de producirse por lo que se explicó precisamente en la ponencia entonces yo creo que hay todavía muchas muchas preguntas y considero que ahorita me gustaría hacer una pausa para dar paso a la doctora Teresita que precisamente va a hablar acerca de eso muy bien ya tenemos una vacuna muy bien tenemos una forma aparentemente eficaz de poder enfrentar esta situación pero ¿cómo vacunan mis conejos? por ahí también hay preguntas yo quisiera conseguir la vacuna he preguntado esto he preguntado ahorita aprovechen por favor todos para que estemos precisamente conversando al respecto de esta situación entonces quisiera dar pausa la palabra a la doctora Teresita a través del doctor Luis Vicente para que después si nos da tiempo con mucho gusto poder hacer dar una respuesta cabal a todos sus cuestionamientos pero aprovechen ahorita el foro para poder emitir todas estas preguntas gracias doctor Vicente agradecemos su invitación agradecemos el doctor Miguel Martínez y cedo la palabra a la doctora Teresita quien es la directora general de la granja Los Tíos también es fundadora de la empresa es bien conocida por participar en las asociaciones y organizaciones de talleres relacionados con la conicultura y ha participado o participa en gran medida en la producción de carne y alimentos procesados a partir de carne de conejo le doy la bienvenida y le doy la palabra doctora si me escuchan buenas tardes si doctora adelante bien pues voy a compartir mi presentación he estado escuchando más bien he estado leyendo las preguntas que hay y creo que algunas las vamos a poder contestar aquí sin embargo pues tal vez queden varias al aire como decía el doctor Miguel Ángel y este pues bueno yo creo que es algo que vamos a tener que hacer entre muchos para para poder despejar todas estas dudas que tenemos bueno pues agradezco al CONASA al Comité Cinco Cunícola darme la oportunidad de presentar esta plática que más que una ponencia científica es algo que nos sucede día a día a los conicultores entonces tenemos los problemas para vacunar a los conejos de mi granja esta es mi plática del día de hoy como ya ahorita se estuvo viendo la enfermedad hemorrágica llegó para quedarse por lo que sí me implementó el programa de vacunación ya nos explicaron en la primera ponencia cómo se desarrolló el pues la idea la inquietud y la necesidad sobre todo de elaborar una vacuna por la forma en que pues nos llegó pues ya ni modo no yo desde que empecé a producir conejos decía que no había vacunas que no era necesario vacunar a los conejos sin embargo bueno pues ya en este 2020 llegó la enfermedad y creo que llegó para quedarse por lo mismo que han comentado que es una enfermedad que también afecta a los animales silvestres por lo tanto pues la erradicación no no es posible y pues bueno ni modo vamos a tener que adaptarnos a esta nueva modalidad que tenemos los conductores como bien dijeron el primer brote en México se confirmó el 8 de abril del 2020 y pues ya también nos comentaron que bueno de Canadá pasó a Estados Unidos de Estados Unidos pasó a Chihuahua y se fue diseminando por varios estados de la República Mexicana ahorita nos están comentando que ya hay 19 estados en los que se encontraron algunos brotes como nos comentaron ya se hizo la vacuna por parte del laboratorio Pronavive y este Zagarpa terminó ya este esta primera etapa que fue pues por parte gubernamental en la que pues sí elaboraron la vacuna nos la ofrecieron a los conicultores por medio de Zagarpa y ya se terminó este programa de vacunación como comentaron se realizó en lugares periféricos a los brotes presentados y en estados donde pues se consideraban de mayor riesgo después de la vacunación nos eh dieron un certificado y una calcomanía esto bueno pues es para saber y que las personas sepan que estamos ya aplicando la vacuna sin embargo pues ahorita vamos a ver que pues esto no es para toda la vida no es una vacuna que va a proteger a los conejitos durante todos los años que estén en nuestra granja actualmente a los conicultores nos toca seguir con el programa de vacunación muy cierto lo que dice y comenta el doctor Miguel Ángel no bueno está bien ya vacunamos y ahora qué también estuve viendo algunas inquietudes de las personas que nos están escuchando de quién cómo cuándo dónde por qué hay que vacunar y nos enfrentamos a una serie de preguntas y bueno pues aquí mismo lo estamos viendo también estuve platicando con algunos conicultores y pues de ahí surgieron algunas dudas y algunas inquietudes que a continuación vamos a ver dónde podemos conseguir la vacuna todo mundo pues se lo pregunta y aquí ya se comentó que el laboratorio Pronavive fue el encargado junto con la Secretaría de Agricultura de la elaboración de la vacuna esta es la cuando salió la vacuna nos decían que más de 300 mil conejos ya estaban protegidos ahorita ya estamos viendo que son 400 403 mil conejos entonces bueno si ha seguido vacunándose pero ahora pues ya no tenemos la campaña y que vamos a hacer nosotros como conicultores para poder proteger a nuestros animales en algunos casos es el patrimonio principal en otros es el secundario sin embargo yo creo que tenemos que adaptarnos y salir adelante vacunando a nuestros conejos es algo que a mí me dolió muchísimo porque después de tantos años y decir no hay vacuna no hay vacuna pues ya llegamos a esta etapa de la vacuna también la Asociación Nacional de Cunicultores de México por media del licenciado Pastrana aquí está el teléfono él ofrece y está en contacto para que de estados que estén lejos de aquí de la ciudad de México se pongan en contacto con él para poder organizar y adquirir la vacuna yo en forma particular o como cunicultora como de mi granja hice ya los trámites para comprarla en Pronavide o sea yo sé que mis conejos se vacunaron en febrero sin embargo ante todas estas inquietudes de cada cuánto qué vamos a hacer y este para mí pues sí fue algo pues bueno ya tener que comprar nosotros la vacuna ¿cuáles son los trámites para adquirir la vacuna? llamar o enviar correo electrónico a Pronavide Pronavide es la productora nacional de biológicos veterinarios su domicilio es en avenida Ignacio Zaragoza número 75 Colonia Lomas Altas en la alcaldía Miguel Hidalgo el código postal 11950 y les comento aquí Ciudad de México estos son los teléfonos de contacto 55 36 18 04 22 extensión 256 y el correo ventas arroba pronavide punto go punto mx les comento yo envié este un correo me contestaron casi inmediatamente también hice la llamada me estuvieron explicando y me mandaron estos formatos es el formato de solicitud de producto bueno aquí no se ve claramente pero les voy a comentar un poquito los datos que se ponen es el del solicitante es el nombre de contacto correo electrónico teléfono de 10 dígitos y nombre de quien autoriza los datos de facturación también se tienen que poner con dirección código postal todo lo necesario para que cumplan los requisitos los datos de envío como les comento aquí es el laboratorio se encuentra aquí en la ciudad de México por ejemplo mi granja también y yo puedo después de ya terminar todos estos trámites nos dan una cita y vamos al laboratorio a adquirir directamente la vacuna cuando son de otros estados lo pueden hacer también y se las mandan por paquetería ya les ponen el costo de la paquetería las condiciones porque debemos de cuidar muchísimo la cadena fría y también se pone el nombre de producto que en este caso sería pues la vacuna de la enfermedad hemorrágica de los conejos tipo 2 presentación en qué tipo de presentación es la que queremos dependiendo del número de animales que tenemos en la granja y el costo ellos les dan su cotización para que se hagan los depósitos entonces ¿qué tenemos? pues ya se habló mucho ahorita de esta vacuna que se elaboró por parte del laboratorio entonces es una vacuna monovalente inactivada contra el virus de la enfermedad hemorrágica de los conejos tipo 2 aquí en la ficha técnica nos van a mencionar algunas cosas por ejemplo la indicación de su uso es para la prevención contra el virus de la enfermedad hemorrágica sin embargo sí tenemos que estar conscientes que nuestros animales tienen que estar sanos para poder vacunar o sea no podemos poner esta ni ningún otro tipo de vacuna que en caso de conejos pues nada más tenemos esta pero en otras especies si hay un animal enfermo pues no es recomendable vacunarlos algunos efectos indeseables o adversos es que pueden tener un incremento de temperatura corporal pero puede ocurrir entre dos o tres días o sea no nos comentan que sea nada grave y también que se les ponga una bolita o un apuntamiento en el lugar de la vacuna se recomienda que sea entre bueno entre los músculos de ahora sí que aquí de la de la piernita las precauciones en el momento de la de la aplicación no debemos de cortar la cadena fría de la vacuna entonces esto sí es bien importante porque podemos tendremos la mejor vacuna del mundo pero si no le damos un buen manejo vamos a a perderla vamos a pues sí vamos a estar inyectando agua y creo que eso es lo que no queremos también nos comentan que el periodo de vigencia de esta vacuna una vez que la que la compramos o sea su caducidad es de 24 meses el las condiciones de almacenamiento entre 4 y 8 grados centígrados y los datos a destacar aquí tenemos que es vía intramuscular profunda en el miembro posterior entre los músculos semitendinoso y semimembranoso conservar la cadena fría de 4 a 8 grados centígrados y la tienen actualmente en presentación de 20 50 y 100 mililitros recordando que la dosis para cada conejo es de un mililitro por lo tanto la de 20 pues nos sirve para 20 conejos la de 50 para 50 y la de 100 para 100 el frasco con 20 dosis cuesta 265 pesos no tengo la verdad se me pasó preguntar entre 50 y 100 dosis sin embargo pues si hacemos las divisiones de 13 pesos con 25 centavos por lo tanto no es cara la vacuna y yo creo que si debemos de vacunar a nuestros conejos aquí se puede aplicar la vacuna la vacuna se puede aplicar al pie de cría animales de reemplazo a mascotas la idea es que después de que escuchen ya las pláticas que me antecedieron esta plática y las respuestas que les podamos dar es hacer conciencia de que pues como les comentaba es una enfermedad que llegó para quedarse y tenemos que vacunar ahora sí sí o sí hay que aplicar la vacuna si tienen algunos compañeros conicultores amigos conocidos no sé que tengan conejos pues hacer extensiva esta información que se debe vacunar se debe vacunar les digo yo pues me dolió muchísimo pero pues ni modo ahora ya promuevo que se tiene que vacunar a los conejos hay más dudas y ya la vi dentro de las preguntas estas ¿no? cada cuándo vacunar al pie de cría cada seis meses o cada año también dijeron que pues puede ser cada tres meses entonces aquí tenemos que hacer un debate un análisis de conciencia de qué es lo que tenemos dentro de nuestras granjas cuáles son nuestros ciclos productivos qué animales tenemos si bien sabemos que la vacuna dura un año y yo no pongo en duda que la vacuna tenga una duración de un año sin embargo yo no quiero vacunar cada año ¿por qué? porque como les comentaba todos tenemos diferentes tipos de de producción es una cosa que pues no está estandarizado hay ya saben intensivo sin intensivo de traspatio de pues de hobby de de cualquier tipo entonces cada uno de nosotros debemos de tener ya nuestros parámetros y de estar conscientes más o menos cuál es el porcentaje de reemplazo anual que tenemos aquí nada más hago un pequeño análisis si tú si tenemos 50 vientres se van a estar introduciendo dos hembras por mes si vacunamos una vez al al año ¿qué va a pasar con los reemplazos que no estuvieron vacunados en el momento que vacunamos a todos nuestros animales a nuestro pie de cría y a nuestros sementales entonces vamos a tener que al final de después de 6-7 meses las las hembras o machos que entran de reemplazo no están vacunados y esto es una ventana que vamos a tener para dar pie a que entre la enfermedad entonces tenemos que ser conscientes cuál es nuestro programa cuál es nuestro ciclo productivo para estar constantemente vacunando y tampoco es recomendable cada mes cada vez cada mes sino tener ya un calendario de vacunación yo en particular sí recomiendo vacunar cada 6 meses por lo que les acabo de comentar para sentirme pues más segura de que mis conejos están protegidos sin olvidar las medidas de bioseguridad que ya nos han hecho hincapié el tener ropa adecuada para la granja el no permitir entrada de personas que tengan conejos llevar las medidas de bioseguridad adecuadas a las explotaciones porque si bien es cierto no todas las granjas son granjas tecnificadas no todas tenemos el mismo tipo de jaulas no todas tienen barda perimetral yo estoy aquí en Ciudad de México pero en diferentes estados pues los conejos están al aire libre y qué pasa bueno no hay una barda hay animales que vienen conejos silvestres en fin o sea tenemos que tener todos esos datos bien conscientes de quién cómo vamos a vacunar a nuestros conejos y cómo protegerlos para mí ya es algo que sí o sí entonces qué tenemos qué hacer con la vacuna que sobre estamos mencionando que tenemos frascos de 20 de 50 y de 100 mililitros si tenemos una granja que tiene 70 animales entre pie de hembras y machos pues vamos a tener que comprar dos frascos uno de 50 y uno de 20 y no tenemos ningún problema pero qué pasa si tenemos 80 pues compramos dos frascos de 50 y qué hacemos con lo que nos sobra de la vacuna pues podemos decir pues la guardamos y vamos a ir vacunando y todo esto la vacuna como tal todavía es eficiente si va si sirve sin embargo cómo hicimos la vacunación cogimos nuestro algodoncito limpiamos con alcohol limpiamos el taponcito y qué es lo que se acostumbra casi siempre tener jeringas de 3 o 5 mililitros y qué es lo que vamos a estar haciendo desechamos la jeringa volvemos a introducir a la mejor otra nueva pero finalmente vamos a estar contaminando este frasco entonces para mí esta es una pregunta que tengo y una inquietud o sea yo también tengo preguntas en una clínica veterinaria que también es recomendable que tengan a la mano vacuna para los las personas que tienen mascotas que van a llegar con uno o dos conejos pero realmente cuál es el manejo que se está dando a este frasquito de a lo mejor de 20 mililitros si en un lapso de cuatro meses le van a llegar 10 conejos a vacunar entonces yo todavía tengo pues la inquietud de que también debería haber a lo mejor si es más caro lo comprendo por el envase por los viales y todo pero tener dosis más pequeñas de frascos para precisamente para los animales de mascota y que se manejaran en consultorios esta es una foto de un conejo del libro del doctor Russell que yo la veía así como un sueño dije no pues eso nunca va a llegar me voy a morir y no va a pasar nada bueno pues no me he muerto y ya pasó ya nos llegó la enfermedad y también una de las preguntas que me hicieron algunos compañeros es ¿se puede vacunar sobre brote? claro que no se va puede no se puede vacunar sobre brote por el tipo de virus que tenemos y las vacunas el perdón por el tipo de vacuna que es inactivada esta nos va a dar una este inmunidad que va a ser a partir como comentaba el panelista del quinto día hasta el 21 entonces si hoy nos percatamos de que están nuestros animales enfermos ya avisamos a Avice Avice viene y nos confirma que tenemos podemos vacunarnos ya no podemos vacunar ya no podemos hacer nada en primera la vacuna no nos va a dar una protección a tiempo se tienen que sacrificar todos los animales entonces desechemos esto de vacunar sobre brote eso ya es imposible inviable aparte de toda la información que ya existe de pláticas que se han dado desde que se inició y ahora sí que se veía que ya venía el brote Canadá Estados Unidos Chihuahua y empezaron otros estados pues hay varias pláticas donde nos han ido pues informando cómo ha ido avanzando esta enfermedad de las últimas ponencias que tenemos es esta de la segunda jornada académica de enfermedades exóticas y emergentes de los animales que fue el 26 de agosto del 2021 o sea ya es reciente y la pueden ver en el face de Cenacica está en YouTube y pues sí se la recomiendo para reforzar todo esto que hemos estado ya hablando durante esta tarde también otra que hay detrás de una agricultura sana del doctor Eric Rojas Torres donde pues también nos comenta de la enfermedad hemorrágica viral de los conejos yo creo que pues tenemos que estar como funicultores atentos aquí a las páginas de Cenacica del mismo CONASA para ver qué enfermedades digo perdón qué ponencias hay qué avances qué nuevas noticias nos tienen y bueno tenemos unas recomendaciones que en este caso serían conclusiones sin embargo como estamos dentro de el CONASA y una de nuestras funciones es elaborar recomendaciones para que finalmente pues por medio de las autoridades y todos pues hagamos algo entonces es conveniente que exista una coordinación entre los veterinarios autoridades y con cultores para poder evaluar la duración de la protección de la vacuna como comité cunícola hacer la recomendación de realizar pruebas de potencia a los seis meses y al año para conocer la efectividad de la vacuna bien lo comentaba el doctor Miguel Ángel es una vacuna nueva y no sabemos realmente cómo se está comportando en campo nuestras granjas les digo es muchas veces a lo mejor compramos nuestro frasco y no lo conservamos bien en el momento del transporte compramos la vacuna y no estamos vacunando entonces yo creo que sí es importante tanto a nivel de la granja como a nivel de las autoridades que sí nos nos ayuden a conocer la potencia y nosotros cuidar que realmente estemos vacunados entonces lo más importante como incultores es no dejar desprotegidos a nuestros conejos algunos conicultores no quieren vacunar por el costo como ya ahorita les comento no es tan grave no es una vacuna que sea de 100 200 pesos por anual 13, 15 pesos que nos cueste yo creo que vale la pena para proteger a nuestros conejos a nuestra granja los conejos pues todos saben ya todas sus ventajas entonces yo creo que sí es muy importante hacer conciencia ¿no? de esto no quieren vacunar también ya se había se mencionó en la ponencia anterior porque una vez vacunados todos los animales se estaría importando de manera vaciva ocasionando el cierre de algunas granjas pues sí esto era algo que nosotros comentábamos ¿no? que afortunadamente no teníamos y al no haber vacuna pues no se podía permitir sin embargo pues ni modo ya llegó hay que vacunar y hay que pues ver no sé no sé qué va qué va a suceder dentro de de un año medio medio año ¿no? si alguien ya quiere traer conejos aquí a la República Mexicana pues ya se verá qué qué se tiene que hacer características condiciones y como conozco y como pues ponernos las pilas ¿no? para estar ofreciendo un producto de alta calidad para que no nos lleguen con con animales de otros lados ¿no? de China no sé de España de de Francia entonces tenemos que ser bien conscientes de que esto ya nos va a cambiar la vida como agricultores es importante tener que vacunar y desechar estos conceptos me refiero al de una vacuna de alto costo y pues que ya nos van a llegar conejos tal vez de otro lado y pues pues muchas gracias por su atención estábamos viendo que hay bastantes preguntas relacionadas a esto yo espero que junto con los demás panelistas podamos pues si no aclararles al cien por ciento pues estar un poquito más eh informados ¿no? de qué es lo que nos está sucediendo aquí me gustó este poner esta foto porque bueno son nuestros conejos y a pesar esta es una camada recién nacida hay que protegerlos hay que cuidarlos y hay que cuidarnos todos y pues muchas gracias por su atención y estoy para servirles agradecemos la participación de la doctora Teresita eh invito a los panelistas a que enciendan su cámara para poder responder las preguntas que este están en el chat y y vamos a comenzar por algunas eh quien quiera responder eh hay una pregunta que dice ¿tienen eh pensado algún programa de vacunación para los estados? eh yo complementaría en los estados principalmente que no se tiene eh en la enfermedad sí yo considero que pues si ya ahorita hay diecinueve estados afectados pues van esto va a seguir o sea ya también nos comentaron ¿no? cuál es la forma en que se va diseminando y va a grandes pasos entonces yo creo que si en los estados aunque no tengan la enfermedad pues yo creo que si se va a tener que considerar pues implementar el calendario de vacunación no sé si hay alguna que quiera comentar de hecho nada más para complementar la respuesta de la doctora Teresita sí efectivamente de hecho cuando se inició la campaña de vacunación por parte del senacica se distribuyó a nivel nacional la vacuna la oferta fue prácticamente a todos los estados obviamente se dio prioridad en un inicio a los estados que tenían focos donde se estaban presentando en ese momento brotes pero en todos los estados se ha distribuido vacuna y se ha aplicado entonces como lo comentaba la doctora de hecho bueno pues la enfermedad llegó para quedarse y desafortunadamente pues tendremos que recurrir a la vacunación y es recomendable es muy recomendable que se aplique la vacunación antes de que lleguen los problemas a estos estados entonces sí hay que considerarla ya prácticamente como un programa de vacunación Gracias Ok muchas gracias Siguiente pregunta ¿Tienen algún caso seguir cerrando la frontera y prohibir la importación y exportación de productos cunícolas si ya tenemos ambas enfermedades de importancia dentro del país? Bueno para responder esa pregunta bueno en caso de la exportación eso depende de los países que quieran recibir nuestras mercancías nuestros productos obviamente eso es negociaciones que se tienen que hacer con los países originalmente sí se estaba prohibiendo la exportación de los estados que estaban afectados ahorita bueno pues ya se han estado vacunando diversos estados y bueno le digo esas negociaciones se hacen entre países y dependiendo de si ellos quieren recibir el producto a sabiendas de que bueno tenemos focos y brotes de la enfermedad y bueno aunque ya se está realizando la vacunación en cuanto a la importación sí se tienen abiertas hojas de requisitos para importación de productos de origen cunícola y obviamente son de países que no tienen problemas finalmente aunque como lo mencionan ya tenemos ambas enfermedades o sea existen ambas enfermedades pero bueno finalmente pues sigue siendo riesgo y con todo lo que ha sucedido con las variantes de las enfermedades y eso pues finalmente todo es un riesgo que debemos de considerar siempre al ingresar animales de otros países y sobre todo que tienen problemas sanitarios ok aquí me gustaría complementar un poco la respuesta por ejemplo tenemos que considerar que solamente tenemos la enfermedad hemorragica viral tipo 2 no bien la tipo 1 que es más virulenta entonces es un factor a considerar principalmente porque no tenemos la vacuna actualmente de esa variante y existen muchas otras enfermedades que también debemos de considerar no solamente las esas tres que son de importancia doctor Miguel Ángel me parece que quiere complementar con algo si gracias yo creo que es importante hacer notar que si bien durante mucho tiempo se cerró la frontera con el propósito de proteger el bagaje genético de los conejos a nivel de nuestro país también es cierto que es una situación proteccionista precisamente para los conejos pero también de alguna manera tratar de propugnar el hecho de que se fomentara la funicultura interna el hecho de que ahora se tengan estas enfermedades no significa que ya estamos compartiendo entonces todos los problemas sanitarios de todo el mundo y entonces cuál es el problema ya que se abra la frontera no en realidad insisto y qué bueno que tú mencionas Vicente el hecho de que estamos hablando acerca de que ya se tiene la mixomatosis y se tiene la hemorrágica pero de tipo dos la tipo uno no se encuentra y esto será importante reconocerlo por otro lado esta es una situación también que demanda una serie de decisiones de las autoridades sanitarias que no es tan sencillo ya entró la enfermedad ya que se importe todo no hay que recordar que oficialmente todavía sigue este esta prohibición y que habrá que evaluar la posibilidad en un momento dado de abrir parcialmente con qué propósito cuál sería el propósito de abrir la frontera para estar intercambiando nada más animales porque ni siquiera existe una actividad económica de peso tal que pudiéramos decir bueno vamos a abrir la frontera para que nosotros podamos exportar conejos perdón hacia dónde vamos a exportar conejos si no se tiene capacidad en muchas áreas ni siquiera para abastecer el mercado local entonces todos estos aspectos hay que considerarlos e insisto quien tiene en este caso el poder de decisión o las autoridades sanitarias en combinación con la SADER que pueda precisamente autorizar y con propósitos muy específicos que vengan a ayudar a la agricultura no que vengan en un momento dado a ponerla más en riesgo gracias yo quisiera complementar doctora lo que quiero complementar es lo siguiente o sea a pesar de que ya no se considera a la mixomatosis como una enfermedad exótica el virus es ubico en los animales silvestres pero no se no se tiene vacuna aquí disponible contra la mixomatosis entonces si tendríamos que estar importando tendríamos que estar vacunando contra mixomatosis y las vacunas de mixomatosis que se utilizan básicamente son vacunas atenuadas y estas vacunas atenuadas son bastante agresivas entonces si de alguna manera se tuviera que estar importando obligadamente todos los animales que hay aquí en México se tendrían que estar vacunando contra mixomatosis ese sería el comentario que quería agregar entonces pues estoy de acuerdo con el doctor Miguel Ángel que esto se tendría que evaluar de manera puntual con las autoridades y ver pues eso lo que los pros y los contras que implicaría el realizar la importación gracias ok siguiente pregunta va encaminada a si se ha realizado la siguiente pregunta va encaminada a si se ha realizado investigación para determinar el motivo de por qué el virus no afecta a gazapos y si hay indicios de mutación doctor Vicente no lo escuchamos alguien más no me escucha no si se escucha bien aprovecho rápidamente para comentar esto dicen por ahí que si hay hay pruebas se han hecho pruebas para ver por qué los animales este jóvenes no padecen la enfermedad es importante hacer notar que este es otra de las de los aspectos también que tenemos que dilucidar la variante tipo 2 de esta enfermedad hemorrágica afecta a gazapos a diferencia de la variante tipo 1 donde los animales de más de 45 días eran los afectados en este caso hay estudios en donde se ha comprobado el contagio de la enfermedad con gazapos muy jóvenes como de 25 días esa es otra de las incontas también importantes a la hora de estar hablando acerca de un programa de vacunación las recomendaciones de las autoridades sanitarias en el país nos dicen hay que vacunar al pie de cría pero esta insisto es una recomendación general pero que tenemos que ponderar apropiadamente porque yo diría y lo comentó la doctora Teresita creo que valdría la pena no vacunar nada más al pie de cría sino vacunar a los reemplazos ahora bien en otros lugares hay cierta protección a los animales jóvenes tomando en cuenta que si los los reproductores ya están vacunados pueden conferir cierta protección a través propiamente de inmunidad cedida a los críos pero si es importante reconocer insisto que la enfermedad la variante tipo 2 de la hemorrágica si puede afectar a los gazapos y esto es algo importante también es necesario establecer una diferencia entre lo que son nuevamente el conejo de granja y el conejo de compañía porque son ámbitos totalmente diferentes y esto vale la pena valdría la pena analizar gracias complementando la respuesta del doctor Miguel Ángel efectivamente esta nueva variante a diferencia de la del tipo 1 afectaba o afecta principalmente también a conejos de edad corta a gazapos incluso en campo encontramos animales todavía lactando que fueron afectados por la enfermedad y gravemente digo y las recomendaciones que se hacen en general de la vacuna digo como lo comentaba son muy generales pero cabe mencionar que nosotros cuando estuvimos aplicando la vacunación a través del DINESA que se activó la vacunación se daba en zonas que estaban alrededor en la zona perifocal del brote la vacunación se daba al 100% de los animales incluso animales jóvenes estaban vacunando y bueno no eran nada más reproductores en zonas o en estados en los que hasta el momento no se tenía registro de brotes de la enfermedad la recomendación era principalmente proteger a los a los reproductores y a los reemplazos porque bueno finalmente sabíamos que no teníamos todavía en ese momento la enfermedad y obviamente lo que es importante en todas las los sectores productivos en el sector pecuario pues son las medidas de bioseguridad implementar las medidas de bioseguridad y con el conocimiento que ya tenemos de la enfermedad y con lo que se ha difundido a través de diversos medios redes sociales pues que los productores puedan mejorar mejorar las condiciones de bioseguridad en sus unidades de producción no importa el tamaño si es a pequeña escala o mediana escala pero son situaciones que se pueden mejorar y que no necesitan una gran inversión para poder evitar este bueno que enfermedades lleguen a estos a estos sitios o sea si lo pueden hacer si se puede hacer y este aunque si es este algo extraordinario de lo que se tenía originalmente en estas unidades de producción a pequeña escala pero si lo podemos hacer entonces yo creo que también hay que apostar a eso y obviamente a los programas de vacunación gracias agradecemos doctor adelante yo quisiera complementar un concepto más sobre lo que se está diciendo se dice que la vacuna dura un año realmente yo soy escéptico en el sentido de que es una vacuna inactivada y todas las vacunas inactivadas en otras especies la protección alcanza hasta el medio año y en algunos casos difícilmente alcanza el medio año y sobre todo por los comentarios que hacía la doctora Teresita también tiene mucho que ver el porcentaje de reemplazo que se tenga en cada explotación qué pasa si se tiene este un cien por ciento de reemplazo y finalmente estarnos esperando a vacunar hasta el año pensando que vamos a tener esa protección yo considero que podríamos como productores deberíamos estar pensando que hacer un uso de vacunaciones como se hace con otras enfermedades con otras especies en el llamado de la vacunación en sábana en el caso de la enfermedad de de Aoyeski o de Biorrabia para el control de la enfermedad se hace la vacunación en sábana cuatro veces al año al cien por ciento de los animales entonces en este caso pues yo estaría recomendando independientemente de si protege o no durante un año el vacunar dos veces al año por estas consideraciones que estoy expresando este es el comentario que quería agregar gracias doctor la siguiente pregunta sería después de cuánto tiempo se puede consumir un animal vacunado puedo comentar adelante finalmente este es un virus inactivado tiene el adyuvante hidróxido de aluminio y prácticamente no existe problema alguno no es zoonosis entonces con una semana considero que debería ser suficiente el no he visto evaluaciones y obviamente porque apenas está realizando la vacunación pero una de las características que genera el hidróxido de aluminio es que puede generar granulomas y es factible que a lo mejor a la semana pudiera ya empezarse a mostrar la formación de estos granulomas desconozco en esta vacuna si si ya se estén obteniendo casos de gente que haya ya vacunado y que pudiera estar teniendo estos granulomas sin embargo esta es una de las características de estos adyuvantes entonces finalmente el inconveniente que pudiera ser es de que pudiera estarse presentando estos granulomas sin embargo por las características de la vacuna realmente es inocua no es zonosis es un virus inactivado y pues finalmente pues yo considero que con una semana sería suficiente pos vacunación el poder realizar este sacrificio y consumo de los animales bueno ahí si quisiera este complementar el comentario si efectivamente coincido con el doctor digo finalmente puede ser este viable a lo mejor el consumo de animales una semana posterior a la vacunación nada más que hay que considerar que bueno finalmente no tendrá ningún sentido vacunar animales que van para consumo porque recordemos que la inmunidad de acuerdo a los estudios que se han realizado y a las recomendaciones de la OIE de la inmunidad inicia a partir del séptimo día entonces si a los siete días nos vamos a consumir o antes el conejo pues no tienen realmente relevancia vacunar este tipo de conejos y fue una de las consultas que que nos hicieron muchos productores cuando estuvimos vacunando en campo porque nos decían oye tengo cien conejos pero estos van para consumo los puedo vacunar y me los voy a comer en la semana pues definitivamente no tiene caso que los vacunemos porque finalmente van a ir para consumo entonces pues efectivamente se estaría desperdiciando el biológico y además pues no tiene caso que le generemos un estrés al animal que finalmente va a ir a consumo humano entonces yo creo que no es no es este recomendable digo finalmente la inmunidad va a generarse a partir del séptimo día entonces son animales que sabemos que ya van listos para el mercado pues yo creo que mejor este eso no consideramos en el programa de vacunación digo puede ser que a lo mejor el caso se dé que tienen reemplazos y que por x o y situación tienen que consumirlos o tienen que enviarlos al mercado bueno pues a lo mejor considerarla los siete días post vacunación para su consumo gracias agradecemos a ambos doctores la siguiente pregunta sería cuando se adquirió la vacuna Sader me pidieron datos de un médico veterinario para poder entregarla aplica igual si la compras en directo en el laboratorio sí perdón es algo que sí adelante doctora perdón ya me escuchan mejor es algo que se me pasó comentarlo y si le piden a uno en el momento que envíe a uno su solicitud la copia del médico veterinario médico veterinario no se está vendiendo la vacuna por ejemplo si llega un conductor que no es médico veterinario al igual que no se escucha doctora perdón que la interrumpa se podría acercar un poco más al micrófono, se escucha muy bajo, por favor. ¿Y ya me escuchan? Ya, un poco mejor. Al igual que cuando estuvo la campaña gubernamental, todos los conductores tenían que ir respaldados por un médico veterinario, inclusive no se le entregaba al productor, sino se le entregaba al médico veterinario. Entonces esto sí hay que tenerlo presente. Se me pasó comentarlo, se lo sabía. Y sí me hicieron hincapié, que tiene que ir la cédula y el nombre del veterinario responsable. Agradecemos. Le abrazo a la doctora. La siguiente pregunta sería, si se tiene un conejo de mascota, pero no está en contacto con ningún otro, ¿es necesario vacunarlo? Bueno, ahí quisiera yo comentar algo. Con respecto a la incidencia que tenemos de la enfermedad en varias partes del país, quiero comentarles que varios conejos mascotas se vieron afectados y algunos de los casos que se confirmaron fueron de conejos mascotas. El mecanismo de transmisión, pues no se supo a ciencia cierta, aunque hubo algunas sospechas que fue a través del alimento, del forraje que le dieron. Bueno, son muchos los factores que podían influir. Entonces, pues la recomendación es que la vacunación, si está disponible la vacuna, pues lo adquieran ya como una medida preventiva, así como lo hacemos en las mascotas como perros y gatos. Las vacunaciones básicas, pues se ha considerado por los colegas como parte del calendario del esquema de vacunación o de medicina preventiva en los conejos mascotas. Ok. Agradezco la respuesta al doctor Carlos. Y una última pregunta sería ¿Cuándo fue el último reporte de brote y en qué estado fue y en qué fecha? Bueno, el último reporte de brote estuvo en el estado de Veracruz y fue a finales de el mes de agosto. Ok. Si no hay más preguntas en el chat, ¿alguien quiere preguntar alguna otra cosa? Ya no he leído más preguntas. Ok. Si no hay más preguntas en el chat, se da la palabra a alguno de mis compañeros para dar alguna conclusión. Si alguien quisiera destacar algo o decir algo, este es el momento, por favor. Bueno, yo pues hacer otra vez hincapié. Vacunen a sus colegas. Doctor Miguel. Sí, a mí me gustaría hacer énfasis nuevamente en que tenemos que estar conscientes que la vacunación que ahorita se está efectuando es una experiencia nueva en una población que durante muchos años no recibió una sola vacuna. Esto también es digno de comentarse tomando en cuenta que muchos otros reportes de resultados de vacunas realizados en otros países son con poblaciones que han estado recibiendo vacunas de diferente tipo y que están efectuando evaluaciones y por lo tanto se atreven a hacer recomendaciones. Hay que tomar con mucha precaución todo este tipo de información porque, repito, nuestro caso es muy particular. Durante muchos años tenemos una población de conejos que nunca recibió ninguna vacuna. Por otro lado, cuando ya se está ahora dando esta vacuna esta vacunación hay que ver hay que ponderar los resultados de manera fría de manera objetiva ciertamente y tratando de que todo esto parezca que está precisamente en una situación no tan emergente pues se puede decir el hecho de que la vacunación es suficiente para proteger a nuestros animales y es suficiente para un año. Se han hecho algunos estudios sí, se han hecho algunos estudios pero hay que tomarlo en cuenta las características tal cual desde la vacuna. Es una vacuna precisamente que es una vacuna inactivada es una vacuna que precisamente por esas características va a estimular nada más la protección a través de la inmunidad humoral no a través de la inmunidad celular y esto significa por lo tanto que la recomendación tendría que ser vacunar como lo se dijo en la ponencia que nosotros elaboramos hay que vacunar para reforzar o el efecto le decíamos de recuerdo en ese tipo de vacunas es necesario revacunar con mayor frecuencia que en una vacuna de virus atenuado por otro lado insisto la protección es a nivel de la inmunidad humoral y la protección definitivamente es el menor grado que cuando también se estimula la inmunidad celular este tipo de aspectos son importantes y solamente el tiempo y los estudios que se hagan para verificar los resultados analizados de manera objetiva permitirán en un futuro hacer recomendaciones puntuales sustentadas en estudios que permitan avalar estas recomendaciones entonces es importante hacer notar que esto es todo esto que se está generando alrededor de la vacuna es información que nosotros tenemos que tomar y que en un momento dado podría en el transcurso modificarse o surgir otras nuevas recomendaciones con base en los estudios que se estén llevando a cabo gracias para concluir si me permiten efectivamente si es importante reconocer que bueno para nosotros para México en general pues es algo nuevo en la vacunación en conejos es algo nuevo cosa que no se venía realizando porque bueno no vacunamos como les dijo la doctora Teresita era prácticamente una de las únicas especies productivas que dentro de los esquemas de prevención no se tenía la vacunación incluso muchos productores que inician con la producción de conejo pues preguntaban ¿cuáles son los calendarios de vacunación? pues en conejos no hay vacunas en conejos hay que llevar desparasitaciones o adecuadas medidas de desinfección pero no había vacunas ahorita es algo nuevo que tendremos que aprender todos desde médicos autoridades los productores principalmente a convivir con esto a adaptarse a esto y efectivamente si para el tiempo que llevamos con la vacunación llevamos en campo aplicándola directamente desde finales de enero para acá para este mes entonces no hemos llegado todavía a último a concluir el año las recomendaciones que se han emitido por parte de en este caso en el laboratorio incluso están basadas en los lineamientos de la OIE en estudios que se han realizado en otros estados en la elaboración de vacunas de este tipo aunque sí efectivamente nos faltan estudios realizar estudios nosotros estamos desarrollando todavía o estamos realizando estudios monitoreos serológicos en animales de campo directamente los que se han vacunado para ver el tiempo que han permanecido los títulos en estos animales y bueno pues todavía nos falta mucho nos falta mucho y como lo dijo el doctor Miguel Ángel pues sí efectivamente y a partir de esto pues se tendrán que adaptar modificar implementar los programas de vacunación esto es el inicio esto es el inicio tenemos la semilla tenemos la vacuna que fue una herramienta que afortunadamente digo dentro de de todo lo que lo que pasó pues fue una herramienta bastante buena efectiva que nos ayudó a controlar como dijimos como dijimos anteriormente no no erradicar porque finalmente es imposible pero sí a este apoyó a muchas a muchas personas que dedican a la producción cunícola y tenemos testimonios incluso sobre todo aquí en el estado de México en Texcoco de personas que la verdad sí cuando vieron la situación y que se enfrentaron a brotes y conocidos porque finalmente todos están en el ramo en la parte de la producción cunícola ya sea de mascotas o de producción de carne pues estaban de alguna manera contentos agradecidos por poder contar con un biológico que en otros lugares finalmente no se tiene nada más como comentar en Estados Unidos finalmente aunque se presentaron brotes pero ellos no no tuvieron una vacuna propia en las mascotas se estuvo aplicando vacuna que cuando inició el brote aquí en el estado en México nos comentaban las autoridades de Estados Unidos de la existencia de una vacuna que ellos estaban importando y que a ellos les costaba una cantidad pues elevada para nosotros estamos hablando de por lo menos 20 dólares por dosis cosa que para nosotros es imposible y el hecho de que nosotros podamos contar con una vacuna desarrollada aquí en México y que está al alcance de los productores pues es una herramienta que sí finalmente se tiene que seguir estudiando faltan todavía mucho por recorrer falta que obviamente más laboratorios dedicados a la producción de biológicos y eso pues empiecen a por ahí a iniciar con esto y bueno pues deberemos esperar debemos esperar todo lo que viene pero finalmente recomendaciones ahorita tenemos la vacuna disponible la herramienta hay que utilizarla hay que mejorar las medidas de bioseguridad y bueno pues esto fomentarlo con nuestros productores nosotros como médicos difundirlo y hacer las recomendaciones pertinentes a los productores con la finalidad de que la producción cunícola crezca en nuestro país y que además es algo impresionante que nos topamos nosotros en campo al ver que la producción cunícola no solamente es para para consumo o para producción de carne sino la producción de conejos para mascotas es impresionante o sea cada vez más personas tienen como mascota un conejo y esto va a crecer entonces pues hay mucho todavía por recorrer gracias y muchas felicitaciones a los panelistas agradezco las palabras del doctor Carlos Alcázar doctor Humberto nada más para agradecer a todos los panelistas su presentación agradecemos también las preguntas que nos enviaron y bueno pues estamos a sus órdenes ahí a través del CONASA que pueden dirigir aquí al área de conejos y bueno pues muchísimas gracias nuevamente agradezco las palabras del doctor Humberto con esto damos por finalizada la sesión del comité 05 cunícola de sanidad y producción cunícola no sé si los organizadores del evento tengan algo que decir pero agradezco de antemano toda la su atención y agradezco su tiempo muchas gracias notac de antemano no 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 ni no no ¡Gracias!